hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal mi nombre es Gaby si ustedes todavía no me conocen y les invito que se suscriban a mi canal tengo vídeos dos veces a la semana todos los martes y sábados y hablo un poquito de todo cuestión de mi vida acá en inglaterra hablo de temas sobre ser madre también de belleza un poco de moda van a ver un poco de todo para todos los gustos el día de hoy les quiero hacer un haul porque a mí me encanta ver ese tipo de vídeos así es que porque compartí con ustedes todas estas compras acumuladas de dos meses del mes de junio y julio y vamos a empezar mi juguito de naranja pónganse cómodos porque vamos a empezar la primera cosa que me he comprado es este kimono que tengo puesto me encanta tiene un encaje es azul marino súper súper delgadito y fresco que me parece perfecto para este verano este kimono de acá o salida de baño como ustedes quieran decirlo lo compré en una tienda de supermercado que se llama tesco y me parece que vendría a ser la plaza vea allá en perú hace tiempo que no compró nada de ropa en los supermercados así es que cuando lo vi esto tuve que pensar dos veces porque no estaba muy segura si la calidad era buena porque tampoco no era tan barato que digamos si estaba en oferta así pero me parece que para algo tan delgadito no quería pagar tanto así es que lo probé cheque toda la calidad de todas las prendas me pareció muy buena calidad me costó alrededor de 40 y en verdad que me encanta el look es medio bohémico me encanta este look medio étnico es de los 70s hippie boho les voy a mostrar unas fotitos porque me encantan unos colores y ciertas prendas que usan en este estilo la segunda tercera y cuarta prenda que les tengo que mostrar también es ropa pero es prácticamente lo mismo en diferentes colores y tiene diferentes imágenes dibujos son estos pantalones tipo palazos porque la parte de abajo son bien abiertos y anchos que los compré en línea en una tienda que se llama nasty gal que también me parece que es la misma empresa de boho que es famosa acá en inglaterra y en eeuu si no me equivoco y voy a chequear les pondré en la pantallita si también pueden comprar lo desde perú o en todo el mundo y pues el precio maravilloso estaba buscando este estilo de pantalón por todo al lado y más que todo en línea porque no lo había visto anteriormente en las tiendas y la cosa es que me salió esta tienda de nasty guy me salió boho me salió sheen anteriormente comprado en sheen no me gusta su calidad en términos de ropa si me gusta en otras cosas como bikinis o no sé maquillaje otras cosas pero en ropa no me gustó para nada así que descarte la opción de sheen y me quedé con nasty girl o boho anteriormente compré en boho y también tengo entendido que la compañía no es muy buena porque pagan muy poco a sus trabajadores entonces no quería contribuir en ese sistema y decidí en optar en nasty gal que no sabía mucho la compañía no la he usado antes he escuchado muchas cosas buenas sobre todo por el precio que era bueno y estos pantalones estaban a mitad de precio estaban más o menos alrededor de 48 soles cada uno entonces yo pensé que por ser la mitad de precio en si estuvieran el doble su su calidad iba a ser mucho mejor a la hora que vino el paquete lo que no me gustó fue primero la cantidad de bolsa que ellos usan porque no sólo vino una bolsa con el paquete pero cada prenda de pantalón estaba envuelto en una bolsa y segundo que la calidad era terrible fatal prácticamente como la tienda de sheen se nota que está hecho en china de la misma fábrica lo que sí me gustó es cómo se ve me encanta este dibujo de estrellitas como la galaxia el sol me encantó este en particular no se ve tanto y es medio transparente por eso les digo que no me gusta mucho la calidad el que tengo puesto es simplemente un negro y tiene rayitas para abajo les voy a mostrar una foto de cómo me queda simplemente negro pero en sí sí se puede ver mi trusa así es que en términos de calidad es muy delgadita no me gusta para el precio que he pagado me parece que no lo volvería a pagar no lo recomiendo aunque sí me encanta el estilo del pantalón y también compré un tercer pantalón mismo estilo palazo pero éste tenía un print tipo boho así como les estoy mencionando que me encanta es súper suavecito sede y es el más cómodo que tengo ya los usé así es que están en la ropa para lavar pero a ver si les muestro una foto de cómo me queda como como son pero los tres estaban el mismo precio los tres diría que la calidad no es la mejor no compraría de nuevo en esa empresa pero aún así me parecen buenos para el verano porque no necesitas una un material muy grueso y también me parece que el estilo está ahí es el estilo que yo quiero son los únicos lugares donde he podido encontrar específicamente el estilo de pantalón que yo estaba usando para terminar con las prendas de ropa y zapatos le quiero mostrar los zapatitos que pedí en línea son de desigual literalmente esta cajita me vino de españa se demoró una semana completa y el delivery era gratis también me dijeron que si es que quisiera regresarlo sería gratis y en sí muy buen delivery hasta ahora todo bien los encontré en rebajas los zapatos porque si tengo entendido que la marca es un poco guiñosa y pues nada los zapatos me encantaron porque cuando los vi en línea otra vez tenían este drive étnico el look bojo me encanta este color en las botas los vi y me enamoré sin embargo ahora que abro la caja esa es la segunda tercera vez que los estoy viendo no no me encantan del todo me parece que no son tan cómodas como yo pensé que iban a ser o bien no son cómodas o tal vez es porque mi pie está un poco hinchado que tanto que estoy caminando ahora que ya no estamos en cuarentena y segundo no sé si pueden ver estas no sé qué es es como tipo bolsita esos adornos colgantes me parecen poco corriente no me gusta no es de mi agrado así es que no estoy muy segura si es que debería devolverlos o usarlos en casa a ver si es que me gusta una semanita más ok porque ahora no estoy al 100% convencida por más bonitos que sean por más la marca el precio estaba increíble pero no estoy muy segura hacemos a los productos de belleza y skin que tengo bastante esto es mi forte es lo que me gusta lo que me apasiona me encanta probar diferentes marcas diferentes productos a ver si son buenos o no que me funciona que no me acuerdo todo les hago en una reseña en instagram según lo que ustedes quieran ver y todo si no me siguen instagram les recomendaría que me sigan por ahí porque si pongo bastante contenido de maquillaje y cuidado de piel por ahí empecemos con este perfume yo no soy de las personas que les encanta el perfume en verdad que tengo muchas alergias y una de esas son a los olores muy potentes por eso no me gusta no soy una persona fan de los perfumes sin embargo este de acá parece un perfume muy popular con los adolescentes so simple creo un perfume de acá de inglaterra no estoy muy segura voy a verificar eso muy económico 12 soles accesible a todos huele delicioso a mí me encantan los olores más dulces que digamos y este tipo de perfume yo usaba cuando tenía 13 14 años así es que ya va mucho tiempito que no lo uso y cuando lo vi de nuevo porque hubo un tiempo que ya no lo sacaban este es el porte cuando lo vi de nuevo yo estaba enamorada primero con el precio porque sigue siendo barato y segundo me encanta ese olor me recuerda a mi adolescencia no sé cómo lo puedo describir el olor pero este de acá no es muy dulce que digamos pero tampoco es esos fuertes que uno pasa y ya te te huelen no son ese estilo como les digo no soy fan del perfume pero este de acá es de mi agrado lo que encontré hoy día fue en una tienda de teca max que si ya me siguen por bastante tiempo saben que me encanta estoy enamorada de esa tienda es prácticamente como en eeuu un tj max un marshall's un ross esas tiendas que son súper económicas donde encuentras bastantes marcas conocidas a un precio accesible entonces me asombré cuando estábamos en la sección de comida buscando un té de macho estaba buscando y de la nada un volteo y vi esto no sé si ustedes saben pero es esto es una maravilla todo el mundo lo recomienda ya desde hace 34 años hace tiempo todo el mundo recomienda porque se supone que te aclara la piel es una mascarilla 100% natural es un barro natural 100% de calcio bentonita todo el mundo lo recomienda tienes que mezclar un poco del polvo contenido con vinagre de sidra de manzana para que se active y pueda ayudar con problemas de la cara ayuda con todo lo que es manchas también también lo puedes usar en tu cuerpo en tus pies para relajarte es muy bueno hasta he visto que unas personas lo usan en su cabello para detoxificar todo lo que tienen entonces hace tiempito que lo vi quería probarlo lo vi en amazon pero el precio estaba creo de 10 a 15 libras que me pareció un poquito caro medio cariñoso de 40 a 65 soles y como nunca lo había probado yo soy así media que son cosas nuevas y yo no sé si van a funcionar o no no quiero pagar el precio completo quisiera darlo en una oferta o si no que me den un ejemplo una demostración para probarlo entonces el precio de este fue 6 libras 6 libras vendría a ser más o menos unos 24 25 soles me parece muy bueno te viene bastante no sé si pueden ver pero es prácticamente la talla de mi mano y escuchado maravillas entonces vamos a ver saben que me maquillo necesitaba una de estas esponjitas esta de acá es de la marca real techniques que también es muy buena que hasta ahora creo que no le he probado porque ya he probado bastantes de estas esponjitas pero me parece que no he probado esta marca y sé que es muy buena y viene también con un aplicador para ayudar con lo que es la base el aplicador nunca lo he visto no sé cómo usarlo sería mi primera vez la esponjita si la necesitaba me gusta cambiar mi esponjita más o menos cada cuatro a seis meses porque aparte de lavarla me gusta cambiarla porque no siempre se lava del todo completo y estoy acá está cuatro libras cuatro libras es más o menos unos 20 soles parece súper económico para una marca conocida y muy buena como esta luego también me llegó en una estas cajitas de suscripciones del mes esta brochita que está linda y bien bien suavecita no puedo describir lo suave que está es la más suave que tengo la brocha de maquillaje se supone que puede ayudar con la definición de tu contorno y también es vegana es eco-friendly significa que es muy bueno para la para el medio ambiente porque porque por cada 100 brochas que ellos venden ellos plantan un árbol es cruelty free así es que no hacen ningún test en animales y que yo sepa me parece que es esta parte de madera es de bambú o está hecha de materiales naturales que son buenos y biodegradables así es que todavía no la uso pero no puedo esperar a usar esta brochita y hablemos un poquito sobre el cabello este producto es un condicionador de aloe para ayudar con lo que es la hidratación es de la marca garnier ultimate blends ya había probado esta marca anteriormente sobre todo con esos condicionadores y máscaras que tú dejas en tu cabeza y me han funcionado me gusta mucho porque tiene 98 por ciento de los ingredientes naturales no tienen ningún sulfato ni ni siliconas ningún ingrediente feo es vegano también el empaje que es reciclable así es que conscientes del medio ambiente que es muy bueno estaba en oferta me costó 350 eso viene siendo más o menos unos 15 15 soles no había usado el champú ni el condicionador me faltaba un condicionador decidí comprar este y probarlo todavía no lo pruebo ya les estaré diciendo qué tal me va con este producto luego me faltaba una de estas aulitas micelares para desmaquillarme y siempre escucho que la marca garnier es muy buena en este producto es económica te viene bastante para el empaque viene 400 mililitros y esta de acá estaba en oferta medio precio para que otra vez unos 15 soles y esta en específica la tapita azul dice que es para la piel muy delicada y los ojos parece que tiene aceite si dice que tiene aceite y agua y ayuda a la cara los labios los ojos a lavarte la cara simplemente con esta agua ya te puedes limpiar la cara muy bien quería probar la fórmula porque a mí normalmente me gusta la de nivea les voy a dejar una fotito por aquí y esa es la mi preferida y la que yo uso no estaba en oferta hasta un precio más carito y no quería gastar y por el simple hecho de no gastar decidí probar esta de acá ya la vengo usando dos o tres veces en verdad que no no me gusta por más que tenga el aceite me parece que batalla un poco en la zona de los ojos al quitar mi rímel parece que me está sacando poquito a poquito mis pestañas y eso no me gusta para nada así es que yo no la recomendaría está bien por él por el resto de tu rostro pero para los ojos que es lo que prometen no me gustó bueno lo siguiente es de una marca de doctor yard es una marca coreana ustedes ya deben de saber que corea es muy bueno en productos de belleza todo lo que es skin care son lo top lo máximo y estos productos los encontré en teca max les digo esta tienda que pueden encontrar productos baratos de marcas y muy buenos me costó cinco libras que viene siendo unos 20 soles y este de acá le quité el precio pero dudo que sea más de 10 suelo pagar más de 10 cuando viene siendo una mascarilla de cara este de acá es un una mascarilla que viene en este bote muy particular muy interesante en el bote te viene dos sachets con el contenido uno blanco y uno morado y también viene esta barrita para que tú puedas mezclarlo todo acá adentro en este vasito de plástico me imagino que el vasito reciclable si es reciclable puedes re usarlo me encanta el concepto mira súper cool hasta ahora no lo he probado pero sí he visto que doctor ya es una muy buena marca que todos recomiendo este producto de acá es para endurecer tu cara y dejarla un poquito más apretada prácticamente como si tuvieses puesto uno de esos botox pero más natural así es que quería probar este luego tengo este de good night que es una mascarilla para la noche todo está también en coreano no sé si puedan ver ahí bien me encanta la cajita me gusta los dibujos está lindo toda esta marca de doctor ya parece ser muy muy buena y pues nada esto está fabricado en corea como les dije dice que ayuda la elasticidad de tu rostro y también ayuda con esas líneas de expresión mientras tú estás durmiendo así es que todavía no lo pruebo tengo que probar estas dos y después les cuento qué tal me está yendo con estas dos ya casi terminamos tengo cinco productos más lo primero es esta crema de neutrógena ya la había visto bastante tiempo atrás y hay mucha gente que la está recomendando yo todavía no tuve la oportunidad de probar he probado la crema de cuerpo que me gustó sobre todo para verano pero aún no he probado esta crema de acá que es para la cara se supone que tiene ácido y logro y lógico y es probada probada por dermatólogos el precio estaba en oferta así es que yo pagué 24 soles por esta cajita de acá que me parece bien sobre todo por todo lo que prometen viene 50 mililitros todavía no la uso así es que todavía no sé qué tal y de ahí tengo esta estos parche citos también son de corea es un concepto nuevo como pueden ver el precio ahí estaba 5 libras 20 soles y vienen 6 parches lo que te promete este producto es que te pongas el parche donde tienes inflamación deberías ponerte uno de esos parche citos donde tienes acné unos granitos por por algunas horas o durante la noche y ya cuando despiertes se supone que en la inflamación y el granito se va bajando va disminuyendo acá dice que lo tengo que dejar de 2 a 3 horas sin embargo he visto personas que lo dejan toda la noche y el día siguiente amanecen sin ningún grano y últimamente esta semana que estoy comiendo bastante azúcar necesito esto sí o sí así es que voy a probar esto y les digo qué tal me está ya después compré esta mascarilla que tiene ácido hilaurónico y no se pueden ver pero acá se ve el agua se ve bien bien hidratada o sea tiene bastante nunca he usado esta marca normalmente no suelo usar mascarillas con ácido hilaurónico de esta manera y dice que la mascarilla es de gel así es que también otra cosa nueva para probar y les diré qué tal me está yendo luego también decidí comprar estos estas mascarillas estos pads que normalmente usamos para limpiarnos el rostro pero estos de acá están ya bañados y cubiertos de retinol y son específicamente para la área de los ojos para limpiarlos no tienen aceite es bueno para piel hipoalérgica no lo han hecho ningún test en los animales no tienen ninguna fragancia ni alcohol y el ph está balanceado el precio perfecto 12 soles muy económico lo ven gustando ya un día una noche me gustó bastante me quita todo todo lo que es el maquillaje en los ojos incluyendo la las pestañas el rimel no me deja nadita de maquillaje y siento espero que el retinol también esté ayudando a mi piel área de los ojos si es que me parece que esto si valió la pena hasta ahora estoy sorprendida y súper feliz y por último unos pañitos toallitas desmaquillantes de esta marca que se llama yes to esto es de acaso en de grapefruit que es una toronja y son especialmente para aclarar tu piel vitamina c y dice que ayuda a aclarar y rejuvenecer tu piel remueve el maquillaje todo la suciedad y aceites entonces anteriormente ya usado esta marca me encanta esta marca es muy muy buena definitivamente la recomiendo y estos pañitos estaban en oferta así es que a que 8 soles por estos pañitos normalmente los que yo compro viene un poquito menos son tal vez la mitad del precio no son ninguna marca pero también se nota en la calidad cuando las puso estos de acá de yes to la marca están ingredientes naturales dice 95 por ciento ingredientes naturales por eso me gusta la marca porque es muy natural normalmente no usan ningún ingrediente dañino para tu piel ni que le haga mal a largo plazo ni al corto plazo me encanta bueno chicos y chicas espero que les haya gustado este vídeo ya a ustedes les gusta este tipo de vídeos déjenme saberlo con una manito arriba díganme ustedes qué de mis compras les gustó más qué producto les gustó bien siendo el precio o el producto que es lo que ustedes probarían y nos vemos en el próximo vídeo chao i